Yo ya me haré, que bonito es nuestro barrio, con su luz en las paredes, aunque sé que un día cambiamos, buena suerte de reencontrarnos. Siempre, en el fondo me da algo, nunca cambies de zapatos, siempre hay algo a mí, aunque no lo hagamos, el papel. ¿Quién lo diría si no entieras de ese momento? ¿Quién lo diría que fuimos tú y yo? Pero no, quédate, por si acaso, quédate, por si acaso nos quedamos. ¿Quién lo diría que al mirarnos seamos búhos? ¿Quién lo diría que fuimos solo vos? Pero, pero quédate, por si acaso, quédate, por si acaso nos quedamos. Sin querer. Puede, cada uno por su lado, pero el mismo idioma hablamos. Yo sí que sé de ti, aunque no agarras el papel. ¿Quién lo diría si volviera a ese momento? ¿Quién lo diría aunque fuimos tú y yo? Pero quédate, por si acaso quédate, por si acaso nos queremos. ¿Quién lo diría que al mirarnos seamos múhos? ¿Quién lo diría que fuimos tú? Pero quédate, por si acaso quédate, por si acaso nos besamos sin querer. ¿Quién lo diría si volviera a ese momento? ¿Quién lo diría aunque fuimos tú y yo? Pero, pero quédate, por si acaso quédate, por si acaso nos queremos. ¿Quién lo diría que al mirarnos seamos múhos? ¿Quién lo diría que al mirarnos seamos múhos? ¿Quién lo diría aunque fuimos tú y yo? Que tú lo sabes, siempre fuimos los mejores, a mirar y siempre cuenta la verdad. Que nadie diga que no imagino que pudo ser, no pudo. Y lo que pueda ser, quizás sea, quien lo diga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!